Con los cambios que tenemos en los sniper, mucha gente está diciendo que ya no se puede apuntar rápido, te mueves muy lento y eso hace que no puedas eliminar a tus enemigos. Sin embargo, a pesar de que en parte tienen razón, hay combinaciones de accesorios y ventajas que podemos aprovechar a nuestro favor para armar una buena clase a nuestro sniper. Hoy te traigo una para la DLQ-33, que si bien es cierto, no hacer lo mismo que antes, es demasiado útil y te permite disparar muy rápido. Te invito a que te quedes hasta el final de este video para que de esta manera tengas una mejor visión de que accesorios nos conviene ponerle actualmente a nuestros snipers. Bueno gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy toca la clase para la DLQ-33. Me ha sorprendido bastante, debo admitir, ya que al inicio no me acostumbraba, no apuntaba nada rápido, la bala se iba hacia otro sitio. Y bueno, lo he adaptado y hoy quiero compartirla contigo. Así que antes de continuar, me gustaría que apoyen todos este video dejando un me gusta. Se los voy a agradecer muchísimo y que se suscriban si es que aún no están suscritos a mi canal. Muy importante, activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos con el video. Primero quiero que sepan que lo que estamos buscando es una compensación del nerf que ha sufrido el sniper. Así que es normal que vean cambios realmente grandes en esta clase. Primero con la ventaja, seguimos manteniendo peso ligero en su sentido porque nos ayuda a que seamos rápidos. Ya ven que se hicieron un poco lentos y esto nos acelera un poquito más. Pasando después por dureza, porque el estremecimiento ahora sí es muy importante. Cuando nos disparan, se mueve mucho la mira, se levanta hacia arriba y eso hace que no podamos disparar muy bien al enemigo. Tal y como lo estés viendo, una vez que agreguemos esta ventaja, se reduce un montón. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando te estén disparando, aún es posible tú enfocar al enemigo sin necesidad de que la mira se te vaya hasta el cielo. Luego tenemos la tercera ventaja, línea dura, para aumentar más rápido las rachas de puntos, sacarlas más rápidos. El carrito de conmoción ahora sí te lo recomiendo por si alguien se acerca demasiado. Para la parte de letal, yo he puesto una termita y para la parte de táctico, he agregado un sistema de trophy. Eso porque mi modo de juego favorito actualmente es dominio y me ayuda un montón. Para la actitud de operador, yo siento que ahorita el halcón está reventando durísimo. El alcance realmente es enorme, el daño de área sin dudarlo es el mejor, mucho mejor que la máquina de guerra. Solamente observa, pegamos a un lado y este sigue haciendo un daño bastante bestial. Ya sea a corta distancia o a larga distancia, tal y como lo acabas de ver, sigue reventando. Vamos a pasar ahora con el arma secundaria. En esta ocasión, ya no te recomiendo una pistola, te recomiendo un cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque resulta que cuando te ataca con un subcursil un enemigo a muy corta distancia, abrir la mira completa del sniper realmente va a ser un dolor de cabeza. Por eso solamente vas a cambiar de arma con el hacha y la verdad que creo que funciona mucho mejor. Además, para trasladarte del lugar, ahora te voy a recomendar que cambies a hacha, no a la termita porque te alenta. Y ahora sí, vamos a ver los accesorios que nos convienen para nuestro sniper. Primero, aquí estás viendo algo nuevo que sería, en boca de cañón, un supresor de furgonazo ligero. ¿Por qué? Nos reduce la desviación del punto de mira al apuntar. A pesar de que nos quita tiempo de apuntado, creo que esto lo compensa demasiado. ¿Y en qué afecta la desviación? Básicamente, el punto de mira con el punto del centro de tu pantalla no coinciden al apuntar. Y es por eso que a veces, aunque sientas que apuntas, no le pegas. Por eso es que sacrificamos tiempo de apuntado para un poquito más de reducción de desviación. Ahora pasamos con un cañoncito ligero. Bueno, todo el mundo sabe para qué sirve esto, ¿no? Para reducir el tiempo de apuntado con la mira y el retardo para sprintar después de disparar. ¿Cómo funciona esto? Esto básicamente disparas y ya puedes correr. Y si disparando y ya puedes correr, ya puedes deslizarte. En pocas palabras, después de disparar, vas a poder deslizarte más rápido. Después tenemos por aquí en culata una combat que nos reduce el tiempo de apuntado con la mira. Como estás viendo, nos aumenta estremecimiento por impacto y desviación. Pero por ello, es que hemos agregado los accesorios anteriores. Si no, imagínate. Luego tenemos por aquí un láser, el único que tiene para aumentar el tiempo de apuntado con la mira. Y retardo para sprintar al disparar. Ya por último, tenemos aquí en ventaja el retorno de bala. Yo siento que conviene demasiado esta ventaja. Siento que es la mejor actualmente para el sniper. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, te quedas muy corto y tienes muy pocas balas, realmente te salva. No vas a ponerte a recargar en un combate muy cerca. Y esto te va a ayudar. Ya solamente queda practicar un montón para dominar a este sniper y a esta clase. Pero te estarás preguntando, a mí no me gusta ir muy agresivo. Yo no soy de los que disparan a diestra y siniestra. Vale, no pasa nada. Yo sé que hay gente que le gusta ir más táctico. Que le gusta guardar desde un sitio esperando a que los enemigos pasen. Realista, como quieran decirle. Y bueno, también he pensado en ustedes y traigo una clase mucho, mucho más tranquila. Una clase que para nada va a tener movilidad. La idea es buscar que nuestro sniper sea muy preciso. Que no se mueva cuando estés apuntando que el estremecimiento por impacto se reduzca. Primero tenemos un compensador RTC para reducir la desviación. Luego tenemos un cañoncito. Como estás viendo, este consigue alcance de daño. Ahora sí, dudo mucho que pegues uno y no revientes con esto, la verdad. Luego vamos a tener de este lado una culata, especialmente la de Ranger. Para lo mismo y que no reduzca mucho el estremecimiento por impacto. Realmente ni se mueve cuando te disparan. Pero recordemos, esto es para más táctico, no para ir a rushar. Después agregamos el único láser que tiene, al igual que en la clase anterior. Y ya por último agregamos también el único acople que tiene. Ya con esto, lo que vamos a conseguir es reducir el retroceso cuando disparamos agachados o cuerpo a tierra. Eso sirve para cuando te vienen varios enemigos y tú solamente vas a estar disparando sin que tu arma bote entre cada disparo. Así quedaría nuestra clase. Para la parte de letal, yo estoy poniendo una mini trampa para ponerlo en un lugar táctico. En un buen lugar para que el enemigo pase, lo pise y pueda explotar. Obviamente no es 100% seguro, pero creo que es mejor a no tener nada. Para la parte de táctico, yo estoy usando una granada de humo. Aunque una granada cegadora también funciona. Esto más que nada a gusto. Lo que más se funcione puedes usarlo. Tampoco es como si fuera tan necesario elegir uno u otro. Lo que sí importa mucho es la actitud de operador. Si eres demasiado táctico, una colmena funciona muy bien o algún escudo. Pero te digo, ya esto sería más que nada a gustos. Igual puedes usar un halcón o una máquina de guerra. Para el arma secundaria solamente te recomiendo que sea un cuerpo a cuerpo. Por si quieres trasladarte más rápido de un lugar a otro. O un lanzador para destruir las rachas de los enemigos. Y que tus compañeros que andan rushando o defendiendo más a tope, no tengan tanto problema con ellos. Con esta clase no vas a poder ir agresivo. Ten en cuenta eso. Sin embargo, con la primera clase, a pesar de ser una clase bastante rápida. Sí vas a poder jugar táctico. O sea, puedes cumplir los dos roles. Jugar táctico o jugar agresivo. Obviamente te va a dar una pequeña ventaja la segunda clase para jugar táctico. Pero sí es cierto que no va nada mal jugando táctico con la primera clase. La verdad te lo recomiendo. Y yo espero que el video te haya gustado. Sobre todo te haya servido. Si es así, házmelo saber con un comentario y un me gusta. Igual puedes decirme que otra clase te gustaría que yo suba al canal. Te agradezco que hayas llegado hasta esta parte. Si llegaste, comenta. Yo lo logré. Y yo me despido. Aquí te dejo otros videos más para que puedas aprender y disfrutar. Nos veremos hasta la próxima. En un próximo video.